...basta de Juntos por el Cambio, usted busca una coalición, digamos, no sé cómo llamarla, que no tenga nada que ver con ninguna de estas dos fuerzas. Yo quiero cambiar la agenda del país. Recién planteaba, Marina, y coincido totalmente, digamos, hay que dejar de pensar en quién tiene la culpa. Hay que empezar a construir un país en donde la prioridad está en el desarrollo, en el crecimiento. Hace 15 años que este país no crece. La Argentina es un país que está llamado a ser potencia, no andar mendigando a cualquier organismo que tengamos para llegar a fin de mes. La dicotomía entre ajuste barra estabilización o crecimiento es absurda. La Argentina hoy se parece más a una financiera que a una fábrica. Hay que cambiar eso. Entonces, no importa quién ocupe los cargos, me tiene sin cuidado. Lo importante es, vamos realmente a sacarle la plancha de la cabeza a los sectores que te pueden generar desarrollo en la Argentina. El complejo agroalimentario, hablaba recién de la economía del conocimiento, la minería, la energía. ¿Qué pasa? La Argentina tiene de verdad para ser potencia en eso. Es como que nos quedamos en una agenda procesal. Discutimos procedimientos. A ver si lo hacemos más rápido, más despacio. Y en definitiva, estamos cuidando en una lógica conservadora un país que está fundido. Usted es peronista, va por afuera del frente de todo, digamos. A mí me da vergüenza lo que pasa en la Argentina. Como peronista me da vergüenza que un trabajador registrado no pase la línea de pobreza. No te podés llamar peronista. Del peronismo no te tenés que acordar cuando tenés problemas, sino cuando tenés la agenda de gobierno. Entonces, hoy da la sensación que somos todos esos. No somos todos esos. Hay gente que piensa de verdad en la movilidad social. Hay gente que cree que en serio desde la educación podés progresar. Y usted con Schiaretti, lo que no tengo claro es quiénes forman una coalición, van a ir a una interna ustedes dos. Correcto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos discutir es una agenda diferente de país, un modelo de país. Después, ¿para qué son las PASO? Para ver quién ocupa el cargo. No importa, eso es lo de menos. Lo importante es plantear algo diferente a lo que estamos viviendo en la Argentina. Si no es todo lo mismo. Y yo para ser todo lo mismo prefiero no estar. ¿Usted hizo un spot de televisión diciendo que lo quiere batir con Milay la dolarización? ¿Usted cree que es un disparate a dolarización? A mí me parece que las herramientas son herramientas. La pregunta esa es como si alguien pensara si es un disparate la llave francesa. Si el problema tiene pinta de tuerca, bienvenida la llave francesa. Si nosotros fuéramos Honduras, El Salvador, México inclusive, Venezuela, países que están muy vinculados comercialmente con Estados Unidos, que reciben los mismos shocks externos, que tienen buena parte de su economía, de hecho funcionando de par a par con la de Estados Unidos, probablemente sería una buena solución. En Argentina, lamentablemente, ya vimos una cuasi dolarización en los 90 y tuvimos una crisis en el 2001 porque devaluó Brasil en el año 99 y nosotros quedamos completamente descolocados. Ya aprendimos que nosotros no nos podemos atar a una moneda con la cual no tenemos nada que ver, con un país que no tenemos nada que ver. Me van a decir algunos, bueno, pero la gente ya se dolarizó. Sí, en los ahorros. No necesitamos dolarizar para eso, ya está dolarizada la gente. No hay ningún impedimento hoy en Argentina si vos querés comprar dólar MEP, más allá de que el gobierno todos los días te pone una traba distinta. La verdad que podés ahorrar en dólares y la gente de hecho lo hace, así que no hay ningún problema para eso. Pero que la economía argentina termine con la inflación requiere un banco central independiente. Es lo que hizo Chile, es lo que hizo Uruguay, es lo que hizo Paraguay, es lo que hizo Colombia, es lo que hizo Perú, es lo que hizo Brasil. Entonces yo estoy proponiendo una solución que nosotros ya vimos funcionar en América Latina versus una solución que de la manera que se está proponiendo, lo que la propone Javier, no se hizo en ningún lugar del mundo. Marra, a usted... Me gustaría más que discutir personalmente, yo lo respeto mucho a Javier y tengo incluso un aprecio personal por él, discutir la idea. Creo que nosotros nos merecemos en la Argentina discutir cómo terminar con la inflación. Marra, a ustedes los vienen atendiendo de todos lados, los radicales del pro, el kirchnerismo, el peronismo... Están todos contra nosotros. Nadie quiere la dolarización. Bueno, lo dijiste vos, todos partidos políticos. Primero quiero aclarar que yo también le invité a debatir, como él invitó a debatir a mi ley sobre la dolarización, yo le invité a Rodríguez Larreta a debatir sobre los piquetes. O sea, creo que estábamos en igualdad de condiciones. De acuerdo a la dolarización, yo creo que acá el problema es por qué nos obligan a usar los pesos. El problema no es la dolarización, es la despecificación. Yo no quiero más pesos. ¿Alguien quiere pesos acá? Nadie. ¿Por qué nos siguen obligando a hacer algo que no queremos? Esta es la locura de la Argentina. Después, por supuesto, hay gente que está en otro espacio político que cree que no se puede dolarizar porque está en otro espacio político. Después hay mucha gente que no está en un espacio político que dice que sí se puede dolarizar. Que no son los que suelen venir a los programas de televisión, obviamente. Los economistas que están en el sector privado no son los que más vienen a los programas de televisión. Son los que están asociados a un partido político. Por eso es que se genera el debate. Pero bienvenido sea que estén todos en otro lado. Pero bueno, pero a ver, más allá de lo economista, los empresarios tampoco, nadie se ha manifestado a favor de la dolarización, salvo ustedes, ¿no? Cristiano Ratazzi. Bueno, le puedo decir que Cristiano Ratazzi, que dejó de estar en Fiat, puedo mencionarle... Bueno, está bien, pero yo para darte un caso concreto, porque si no generalizamos, yo hablo con muchos empresarios, yo soy empresario y quiero dolarizar. Urtubey, ¿usted está en contra o a favor de la dolarización? La dolarización, digamos, el problema de la moneda es la consecuencia o no es la causa. Vamos a la causa. Discutamos el déficit fiscal, discutamos la balanza comercial, discutamos si podemos crecer o no. En definitiva, la moneda es una consecuencia de todos los otros problemas. Ya llegar al nivel de tener tanta vergüenza de ser argentino, no querer ni tener moneda, es horrible. Lo que necesitamos es un banco central de verdad, que es lo que no tenemos. Es lo mismo que decir, bueno, mira, en un auto, un borracho va y mata porque está borracho. Entonces, ¿prohibamos los autos? No, también tener el auto que es una ambulancia y que levanta el herido. Bueno, el problema, si está mal usado un instrumento, lo usemos mejor. Pero eliminarlo, a mí por lo menos me parece un disparate. Y Martín, ¿qué pasaría si se dolariza? Mira, hay muchos problemas. Nosotros presentamos un proyecto en el Congreso, esto es la paradoja, ¿no? El único proyecto presentado en el Congreso para dolarizar lo presentó un legislador de mi espacio político, que se llama Alejandro Cacace. Pero además, nosotros presentamos, Luciano Laspina, yo también lo firmé, y otros firmantes más, el único proyecto que hay en el Congreso para permitir la libertad de monedas. O sea, a nosotros nos parece bien que la gente pueda elegir otra moneda. Y la circulación del dólar. No hay ningún problema si vos querés hacer un contrato en otra moneda, debería ser así. Coincido con Ramiro en eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Ese camino, la competencia de monedas como camino hacia la dolarización, tiene un par de problemas técnicos. Algunos ya lo estamos viendo en Venezuela. Cuando vos, la gente empieza a elegir masivamente otra moneda y no el peso, empieza a repudiar el peso, cosa muy probable, si no tenés un banco central muy fuerte que retire esos pesos que sobran permanentemente de la economía, tenés una hiper. Tenés una hiperinflación porque te sobran pesos. Vos sabés que la inflación es un problema de exceso de pesos en el mercado de dinero. Si vos no tenés demanda de pesos, porque cada vez tenés menos, porque menos transacciones se hacen en pesos, cada vez te sobran más pesos, cada vez tenés más inflación. Entonces, el camino a la dolarización que propone Javier con la competencia de monedas, además de muy largo en el tiempo, conduce a una hiperinflación si el banco central no retira los pesos. Y si los retira, no termina dominando ninguna moneda porque entonces se fortalece el peso con la acción del banco central de retirarlos. Te pongo un ejemplo actual. Miren lo que está pasando hoy en el mercado de alquileres. En el mercado de alquileres hoy, de hecho la mitad de los alquileres, no sé el número, estoy tirando un número al azar, pero la mitad de los alquileres en un porcentaje grande, ya están dolarizados en Argentina. Desde hace años todo, todo el mercado de compra, venta y alquileres. La compra y venta históricamente, la compra y venta históricamente. Pero la novedad ahora, por la aceleración de la inflación, es que se están dolarizando la mayoría de los contratos de alquiler. Muchos contratos de alquiler se están dolarizando. Pero si se dolarizan. Así toda la mitad de los contratos sigue siendo en pesos porque seguís teniendo gente que prefiere, sobre todo los que están alquilando, que son inquilinos, prefieren hacerlo en pesos. Entonces no domina ninguna moneda, ¿entendés? Digo esto, la mitad se lo prende. Pero dejame cerrar con esto, Marcelo. Te estoy explicando técnicamente por qué ese proceso no conduce a la dolarización. Pero además, dejame decirte que de todos los países que dolarizaron en el mundo, que tampoco son tantos, ninguno lo hizo con el proceso ese. Ninguno hizo una competencia de monedas que desembocó en la dolarización, número uno. Sí hay países con banco central independiente que tienen competencia de monedas. Perú, por ejemplo. A mí me interesaría mucho si hubieran acercado la posición de Perú. Yo quiero hacer esta pregunta y vamos al corte. ¿A qué dólar se dolariza? Porque digamos, parece una solución mágica, pero el dólar es al dólar de hoy casi 500, a 3.000 como dicen algunos, a 7.000, porque eso sería una hiperinflación, que esa es la parte que no se cuenta. En un ratito. Una pausa primero. Hacemos la pausa y volvemos. Bueno, y continuamos. Hay una pregunta pendiente. ¿A qué tipo de cambio se dolariza? Pero antes le quería preguntar, ¿usted es Martín Tetás o es el avatar? Porque hoy es una conferencia de prensa. El avatar es una nave que permite un barco, que permite llegar a un montón de puertos donde la comunicación convencional no llega. Hoy, por ejemplo, a las 7 de la tarde, que ahora ya están todas las redes sociales subidas, el avatar dio una conferencia sobre cómo terminar con la inflación en Argentina. Es un contenido... Pero usted es el verdadero, no el avatar. Siempre es el verdadero. Insisto, incluso el que está en el avatar, como todos los... Ahora hay avatar de inteligencia artificial, que es en eso en lo que está inspirado, que permiten que vos estés dando una conferencia en Estados Unidos desde acá. Bueno, eso es lo que nos permite el muñequito. Marra, a ver, ¿ustedes quieren dolarizar? La pregunta de Marcelo, ¿a qué dólar? Porque es muy lindo decir dolarizar, pero ¿a qué dólar? Bueno, si vas a comprar hoy al mercado blue, 4.93 cerró. Mercado minorista, capaz 500. Hubo gente que hoy seguramente compró el dólar a 500. Sí. ¿Te dolarizás? Bueno, es una pregunta muy sencilla. ¿Qué hacemos los pesos? No sé, Martín. ¿Pero qué peso? No vale nada el peso. El peso va a ser cero. El peso va a ser cero. ¿Quién tiene pesos? A ver, lo escuchamos Martín y a 1.20 también. ¿Qué pasa? Para alzar a 500 todos los pasivos monetarios se necesitan 40.000 millones de dólares. ¿Y los activos? ¿Hay activos en el banco central? No valen nada los activos. Y bueno, entonces los pesos tampoco valen nada. Claro, es que el peso no vale nada. Está bien, entonces. ¿Qué pasa? Los activos no valen nada, porque nosotros no la moneda. Me está dando la razón. ¿A qué dólar sería? Por eso el radicalismo presenta un proyecto. ¿Me dejás hablar, Ramiro? Gracias. Ese es el punto interesante. Los activos, ellos tienen la ilusión de que los papelitos pintados que el kirchnerismo dejó en el banco central, que dicen letra intransferible. Imagínate si no valen nada los bonos que tienen mercado hoy. Hoy los bonos que tienen mercado valen paridades de 25%. ¿Cuánto pensás que puede valer un bono del banco central que ni siquiera tiene mercado? ¿Qué tiene mercado? No vale nada. No, no, las letras intransferibles. ¿Está calculado yo cuando compro un bono? Las letras intransferibles del banco central, los activos que tienen el banco central son letras intransferibles. Sí, sí, yo cuando valúo los bonos. ¿Qué letra intransferible? ¿Cuándo valúo la deuda? ¿Qué letra intransferible compraste, Ramiro? ¿Qué letra intransferible compraste? Pero ya está valuado. Decime qué letra intransferible tiene valor de mercado. No tiene mercado. No me pregunten. No tiene mercado porque no se transan en el mercado. ¿Lo sabés vos al precio del mercado? ¿Vos sabés el precio del mercado mejor que el resto? El precio seguramente... ¿Vos sos omnipresente, omnipotente? ¿Sabés los precios del mercado que le ocurrieron? No deja hablar. ¿Vos no podés saber? Bueno, cuando puedo, ¿a qué tipo de cambio se dolarizaría? No deja hablar, no deja hablar. Esa es una pregunta. ¿A qué precio se dolarizaría? Sí, sí. Depende. Depende de la cantidad de dólares que tengas, número uno, pero ese tampoco sería el precio de equilibrio. Te pongo un ejemplo. Algunos hablan también con cierta ignorancia de valores extremos. Dicen, bueno, no. Gracias. Con pocos dólares disponibles, si dolarizás sin dólares, terminás dolarizando por paridad, terminás dolarizando a 2.000, 3.000, 4.000 pesos el dólar. Ese no sería un dólar de equilibrio. Entonces, el problema que tenemos grave es que si nosotros dolarizamos sin dólares, efectivamente tendríamos que dolarizar una paridad nominal muy alta. Ese no sería un dólar de equilibrio porque los salarios y los precios en Argentina quedarían ridículamente bajos y por lo tanto, entonces, lo que pasaría es que tendríamos un shock de inflación hasta alcanzar ese nivel. Inflación en dólares. De hecho, dolarizando a 500, como está proponiendo acá Ramiro, tampoco tiene los dólares para dolarizar a 500, pero dolarizando a 500 tampoco parece ser un tipo de cambio. Es un tipo de cambio donde estamos tan baratos que nos estamos llenando de extranjeros que vienen a comprarnos, se cruzan para comprar en el supermercado argentino, en la provincia de Límite. Ese es un indicador habitual de que, por supuesto, yo tampoco sé cuánto es ese tipo de cambio real de equilibrio, no lo sabe nadie, pero está claro que este que estamos teniendo de 500 es un tipo de cambio que deja a la Argentina tan barata que se nos llena de extranjeros que vienen a comprarnos. Usted lo debe estar viendo. Eso también generaría mucha inflación en dólares en Argentina. A ver, Marra, ¿qué día? ¿Sabes lo que siento, Martín? Que como eres una propuesta tuya, la criticás. Porque cuando decías que había que hacer una moneda con el Real, con el Brasil, estaba bien. Y esto no. No tiene nada que ver. Presentaste un proyecto, dijiste hace 10 minutos, ahora estoy hablando yo. ¿Te das cuenta de lo que vas a hablar? Hace 10 minutos me lo estoy hablando yo. Y a mí también me hiciste todo eludido. Yo no te había hecho ningún comentario. Yo no te había hecho ningún comentario. Sí, me hiciste comentarios. Martín, por él. Si hubiéramos tenido en el 2001 el dólar, en vez del dólar, la convertibilidad con el Real, todavía tendríamos convertibilidad hoy. No hubiera caído nunca. Martín, presentaste un proyecto que dijiste de competencia de monedas, libertad de moneda, ¿o no? Por supuesto. Presentó un proyecto del radicalismo de dolarización, pero claro, como nosotros tomamos la agenda, tomamos tu proyecto, lo llevamos adelante, no, ahora no. Como lo dicen ustedes, no. Yo estoy de acuerdo con eso, con la competencia de monedas. Te lo voy a votar a favor en el Congreso, te adelanto. Hizo mal la franja morada, Martín. Hizo mal la franja morada. La dolarización no te la va a votar nadie. Pero ¿cómo que no? Le presentó un diputado tuyo. De competencia de monedas. Pero le presentó un diputado tuyo. Claro, pero no hay consenso en el resto de los partidos. Pero votas a favor o en contra de la organización. No, yo estoy en contra. ¿Estás en contra del diputado? Por supuesto. Bueno, está bien, habrá que ir a buscar voluntades, habrá que ir a buscar voluntades uno por uno, voluntades, porque hay un diputado. El radicalismo va a votar con nosotros. Hay un consenso masivo y un banco central independiente. Tu proyecto y el de la espina también es similar a lo que tenemos nosotros. En ese lo vamos a aprobar. Claro. Ah, bueno, mirá cómo nos vamos poniendo. ¿Viste cómo nos vamos poniendo de acuerdo? El tema cuál es? Cerrar el mito de que nosotros votamos las cosas que estén buenas de ustedes a favor, pero las cosas que son malas para la sociedad, en contra. Bueno, el tema de la sociedad estamos a favor. El problema de la Argentina es este, convertimos al país en una financiera y si probamos laburando y si probamos viendo cómo le damos competitividad a los sectores productivos, si la Argentina en vez de ser una financiera empieza a producir bienes y servicios y podemos crecer, ¿no nos damos cuenta que si entramos en un círculo vicioso al cual no podemos salir? La solución no está en estos temas, la solución está en crecer, la Argentina necesita crecer, necesitamos las fábricas produciendo, necesitamos una Argentina en donde no paguen más impuestos para producir que para tener un plazo fijo. Esa es la Argentina que vivimos, así nos va. Bien, gracias. Gracias a los tres. A los tres.